Bien, nos encontramos con Mario Morquencho, él ha presentado su libro aquí en la ciudad de Chiclayo. Mario Morquencho presentó el libro Ciudad Elirio, en el cual aborda temáticas bastante interesantes que parten también de su experiencia como escritor y también como persona a raíz del tiempo que lleva viviendo en la capital. Bien, ¿qué te lleva a incursionar en este mundo de la literatura, Mario? Lo que me lleva es algo inexplicable, ¿no? Porque a raíz de una etapa de desamor y de depresión, está más para la muerte que para la vida, ¿no? Pero me encuentro en la poesía vida, ¿no? Desde todo este mundo oscuro en que vivía, ¿no? Trato de escapar a través de la poesía, ¿no? O de liberarme a través de la poesía. Bien, otra de las cositas que yo he podido observar en tu literatura, justamente es ese contenido social en el que abordas, justamente en un tiempo donde la mayoría de escritores actúa con indiferentismo, omite esta temática y prefiere hablar de sus vacíos existenciales o simplemente de lo que podemos decir racionalmente, naderías. Claro, es que este libro se basa en sí en experiencias y en cosas vividas, ¿no? En Lima. Y yo no puedo desligar el mundo, lo social de Lima, ¿no? No puedo desligar eso, ¿no? De mi poesía. Va ligada porque mis vivencias son en todo ese entorno, ¿no? Que es un entorno caótico, donde hay gente que sufre, como también hay gente que la pasa bien. Es un ciclo, ¿no? ¿Tienes otras publicaciones aparte de Ciudad de Lirio? Tengo mi blog donde publico cosas nuevas con el colectivo Jaula Ceniza. También tratamos de difundir lo que hacemos, no solo literatura, sino artes plásticas, pintura, música. Bien. Más o menos, ¿cuándo inicias la construcción de este opus, de esta obra tuya, que en este caso sería la primera obra íntegra traducida en poemario, que tú tienes? ¿Qué, más o menos, de qué fecha hasta qué fecha? Claro, sí. Tendríamos que ver cronológicamente sería a partir del 2004, ¿no? Desde 2004 empieza todo. Yo fui a Lima tres meses, recuerdo ese año, ¿no? Ahí estaba en la época depresiva, en todo lo oscuro, y ahí empecé a escribir, a liberarme, ¿no? A liberar lo que tenía, ¿no? Adentro, ¿no? Bien. Una de las cosas que me ha parecido interesante justamente es que junto a esa búsqueda, junto también a ese cuidado del texto, hay coprolalia, hay ese lenguaje fuerte, una combinación, la cual has cuidado, porque no se trata solamente de lanzar palabras al aire, ¿no? Claro, o sea, mi forma de escribir es así, no es que yo tenga cuidado. Yo trato de expresarlo así, y luego ya lo voy editando, correciendo, curando el texto, hasta que ya me convence, ¿no? Él es de los escritores que escribe de un tirón y luego se pone a reclificar. Eso es usual desde hace algún tiempo. ¿Qué te llevó a presentar tu libro aquí en Chicladio? Bueno, a raíz de este libro tuve que renunciar a mi trabajo, ¿no?, para poder costearlo, y aparte tener tiempo para viajar, presentarlo en otros lugares que no sea Lima, ¿no?, que sea en provincia, ya que yo también soy un provinciano, y la primera escala fue, ha sido en Trujillo, donde hay una parte, hay unos poemas que se hicieron en un bar de Trujillo, ¿no?, que se llama Chasca, y por eso lleva extracto de una noche chasquera. Y bueno, luego se presentó la oportunidad de venir a Chiclayo, de presentarlo acá, y agradezco mucho, ¿no?, por el espacio que han dado a mi libro, ¿no?, para poderlo presentar. ¿Alguna cosa más? ¿Consideras tú que algún escritor te ha influenciado, y si te ha influenciado, ¿qué escritor es el que más te ha conmovido, te ha conllevado a considerarte influenciado por él? Yo creo que César Vallejo, ¿no?, porque desde que estaba en la secundaria, en la biblioteca pequeña que hay en mi casa, pues había varios libros de Vallejo, ¿no?, la mayoría de sus poemarios, en que mi papá siempre me inculcaba que leía y todo, y yo más elegía los libros de Vallejo. Aparte, mi papá tenía cassette, ¿no?, de poemas musicalizados de Vallejo, o en Guay, ¿no?, de la vida. Yo creo que sí. ¿Qué grupos, en el caso de que integres algún colectivo, algún grupo literario, integras en la capital? En la capital actualmente integro el colectivo Jaula Ceniza, que somos un grupo de amigos, que ya somos muy amigos, como hermanos, que tratamos de difundir lo que es nuestro arte, ¿no?, nuestra otra forma de ver la vida, ¿no?, otra perspectiva. Y no solo, este, escritores, sino también pintores, artistas plásticos, fotografía. O sea, tratamos de unirnos, ¿no?, y publicar, este, por ahora en formato fanzine, ¿no?, y lo que queremos es llegar a ser, este, una revista, ¿no?, una revista de arte y literatura. Si en este momento tuvieses la posibilidad de escribir...